¿Qué significa la victoria en casa? En medio tiempo hablamos un poco, arreglamos las cosas que teníamos que arreglar y todo salió bien Sí, sí, definitivamente un partido muy dinámico, mi opinión muy entretenido también Con eso te pregunto, en tu opinión, ¿cuál fue el gol que más te encantó haber visto hoy? El primero, el primero, con la zurda allá de volea Sí, con la zurda fue muy impresionante, yo inmediatamente que vi que le pegaste con la zurda Ni vi que entró, le pegué y me caí de frente Oír los gritos Como le diste con todas, no diste ni para el balance, pero sí, un pepazo definitivamente Y hoy tuvimos el comentario en español-inglés, un poco híbrido Por la celebración del mes hispánico-cultural ¿Qué significa para ti esa importancia hispánica? Fenomenal es, pues, sin palabras, es algo muy bonito que, pues, enfocarse en eso, sabes, que no hay, a veces no hay mucha importancia, a veces la gente no sabe que ni es el mes del, pero, pues, muy muy bonito, especialmente para los padres, porque aquí hay muchos hispanos en el equipo, ya sabes, entonces para esos padres es muy bonito Sí, sí, definitivamente, y para eso lo hacemos, para celebrarlo en familia, en toda la cultura dentro de Marymount Y para mi última pregunta, obviamente, primera victoria en casa, ¿qué esperas ahora para el resto de la conferencia y los partidos que vienen? Yo pienso que solo necesitamos la primera ya para arriba, hoy sí, siento que el equipo ya se está acoplando más y para arriba, para ver a qué llegamos Sí, definitivamente, bueno, muchas gracias, Leo, un placer Gracias a ti Y buen partidazo Muchas gracias Y ahora regresaremos en breve All right, everybody, I'm here with Leo Torres, congratulations, big win for you guys here at home against Hood Thank you It's your first home win of the season, kind of tell me about a little bit of emotions you're feeling, obviously you guys have some special memories on this field, having won the conference championship a couple years ago You guys are very familiar on this field, how are we feeling right now, starting off early on with a big non-conference win I feel like it's huge, especially because we had just lost, and we had, before that loss we just got, we had a 14-15 game win streak on this field, so losing it really hurt us, it really, like, you know, brought the morale down But I think this game is just only good things to come after this And so you have just had continued success here with Marymount, you know, today, hat trick, congratulations Thank you Very nice What's kind of been the key to success for you the past couple of years? Obviously, you've been very successful, you know, you're a very decorated athlete, things have been working for you, kind of what's been, you know, the key to your success? My teammates, for sure, and then Coach Nate Coach Nate, originally, I didn't even play, like, I played Cayman as a center back, and from the day I came in, he's by my side through everything Helping me, telling me right from wrong, him, along with my teammates, upperclassmen, who are now gone It's a team effort, like, coaching effort, too Alright, Leo, well, congratulations on the big win today, we're looking forward to seeing you guys back here at Longbridge Fork Thank you